Hace un año mi amor Que yo te conocí Hoy día de Navidad Me siento muy feliz Celebramos los dos Esta Navidad Fiesta, tal y festival Porque nació Jesús Fiesta en nuestros corazones Porque nació esta luz Hoy día de Navidad Mi amor es solo tuyo, mi bien Y vivo muy dichosa Porque el divino creador Así en nuestro destino, mi bien Así lo dispuso Celebramos los dos Esta Navidad Fiesta, tal y festival Porque nació Jesús Fiesta en nuestros corazones Porque nació esta luz Hoy día de Navidad Mi amor es solo tuyo, mi bien Y vivo muy dichosa Porque el divino creador Así en nuestro destino, mi bien Así lo dispuso En esta Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!